El Espíritu Santo 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 Dice, sucederán estas cosas Ahora El Espíritu Santo 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 Entonces, vamos a ver El Espíritu Santo 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 alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, ahí se está pidiendo sardones, igual a rojo, parecido ahora ¿quién está sentado en el trono? vuelvo a repetir Yahshua Mashiach, porque él es el sumo koin, y esta era la última y la primera piedra del efod que llevaba el sumo koin por eso decimos que Yahweh es Yahshua Mashiach las doce gemas estaban en el pectoral de Yahshua, en el sumo koin, y vamos a Éxodo a Shemot 28, por favor ahí usted puede buscarlo, Éxodo 12 perdón, Éxodo 28 verso 17, Éxodo Shemot 28, verso 17 al 21 cuando lo tengan, me digan un men fuerte, por favor, y nos osamos todos acá Aleluya Éxodo Shemot 28, verso 17, dice así, y lo llenarás las de piedrera en cuatro hileras de piedras una hilera de una piedra sádica, un topacio un carbundo la segunda hilera una esmeralda un sapiro y un diamante la tercera hilera un casito una ágata y una amatista la cuarta hilera un perilo un ónice y un jaspe por eso dije que era la primera la última y la primera en ese ordo todas estarán montadas en engastes de oro entonces ¿quién está centrado en el trono? Yahshua y Mashiach ahora porque él es el sumo con los cimientos de la nueva Jerusalén de la nueva Jerusalén están en Apocalipsis 21 vamos para allá aunque después voy a administrar este capítulo con más detenimiento en Apocalipsis 21 verso 19 y 20 tienen también piedras preciosas los cimientos de la nueva Jerusalén Apocalipsis 21 Esgalud 21 verso 19 y 20 ¿lo tienen? y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa el primer cimiento era haz que te das cuenta el segundo es Amiro el tercero ágata el cuarto esmeralda el quinto inicio el sexto con la lina el séptimo el sólito el octavo perilo el noveno el topacio el décimo el soplazó el undécimo el nacito el dodécimo amatista y después vamos a pensar que tiene 12 puertas ahora vamos otra vez por favor a Isgalud Apocalipsis capítulo 4 dice aquí en el verso 4 4, 4 y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas en sus cabezas estos 24 ancianos no se sabe exactamente quiénes eran lo que sí se sabe porque tienen vestiduras blancas y coronas en sus cabezas es que ya habían sido juzgados y premiados juzgados y premiados ellos no son los seres vivientes ellos no son malají son seres humanos seres humanos perdón que estuvieron aquí en la tierra y hicieron teshuvah se arrepintieron confesaron que ya son Mashiach y por eso ya están con vestiduras blancas y con coronas de oro en sus cabezas se ha hecho mucha especulación quiénes son pero lo que sí puedo decir con seguridad es que representan las 24 órdenes de Kuaní las 24 órdenes de Kuaní entonces el que viene de los Kóen o que viene de la Biblia tiene una responsabilidad mucho mucho más allá de lo que se pueda imaginar representan las 24 órdenes de Kuaní en el 4 5 dice y del trono salían relámpagos y cuernos y bozos y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego las cuales son los 7 espíritus de Elohim se está refiriendo al Oaxacodes no son 7 espíritus individuales no son 7 espíritus individuales sino se está refiriendo al Oaxacodes conocido como Espíritu Santo pero lo correcto es Oaxacodes Soto del Altísimo vamos a ir por favor a Isaías a Isaías Isaías 11 Isaías 11 y vamos a ver ahí en Isaías 11 el verso 2 y el verso 3 búsquenlo por favor y cuando lo tengan me dicen un momento y se gozan Isaías 11 2 3 reposará sobre el terroir de Yahweh espíritu de sabiduría o sea el terroir de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh o 7 vamos otra vez a Salud Apocalipsis capítulo 4 por favor y vamos a ir avanzando en la ministración los cuatro seres vivientes de los que ya hablé en los temas del alma y el cuerpo y le invitamos cordialmente a escuchar esos 41 temas del alma y el cuerpo para que usted entienda bien quienes son los seres vivientes pero quiero nada más aclarar aquí que los cuatro seres vivientes están llenos de ojos dice aquí en el verso 6 al final cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás ¿qué significa llenos de ojos? igual o sea significa la omnisciencia y la omnipresencia de nuestro Eloquín Yahweh Yahshua el estar llenos de ojos quiere decir que él todo lo ve y él puede estar presente en todos lados por eso se dice que están llenos de ojos porque todo lo ve no tiene nada que ver esto con la Cábala y no tiene nada que ver esto con el esoterismo ni con la francomazonería del ojo que todo lo ve porque ahí nada más se está refiriendo a un ojo y eso viene del hinduismo nosotros no nosotros administramos Torah la Torah de Yahweh pero aquí dice llenos de ojos no dice un ojo llenos de ojos llenos de ojos es la omnisciencia y la omnipresencia de Yahweh de Yahshua Mashiach le invitamos otra vez a consultar los audios del alma y el cuerpo ahora dan sus coronas los ancianos porque el esplendor la gloria la honra y el poder solamente corresponden a Yahweh a Yahshua solamente corresponde toda la gloria todo el poder la honra a Epeh porque dice en el verso 10 los 24 ancianos los 24 ancianos se posan delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los hijos de los hijos en la eternidad y adoran al olam y echan sus coronas delante del trono diciendo Adon digno eres de recibir todo esplendor contra mi poder solamente las coronas las vamos a tener un momentito no así la corona de la salvación pero en sí todas las coronas le corresponden a nuestro letito Elohim Yahweh por lo tanto porque ser orgullosos aquí en la tierra si en el mismo cielo los mismos Shemaim todo lo que tengamos lo vamos a poner a sus pies porque todo lo que corresponde a Él todo es de Él mi espíritu mi alma mi cuerpo mi ser todo está consagrado a Él apartado para Él entonces eso refleja y esto es para todos acá y para usted que nos ve que si nosotros estamos consagrados de la cabeza hasta los pies acá en la tierra entonces tendremos gran recompensa en el Shemaim pero si alguien aquí se siente orgulloso o es tacaño como decimos aquí en México o sea no quiere dar para la obra para que se extienda la obra a nivel general etc lo mismo va a recibir la recompensa es más ni siquiera vas a recibir en el Shemaim sino va a ser bien recibido en el infierno aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim pero ciertamente todos debemos de cooperar en la obra para que su bendita Torah sea conocida por todo el mundo sin hacer negocio de la palabra capítulo 5 vivía en la mano derecha del que estaba centrado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos el número de la perfección el número del ojito verso 2 vivía un ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? y ninguno ni en el Shemaim ni en el Ares ni debajo del Ares de la tierra podía abrir el libro ni aun mirarlo y lloraba yo mucho o sea que está llorando ese ordenado porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo y uno de los ancianos venía no llores de aquí que el león de la tribu de Yaudá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos subraya siete ojos subraya los cuales son los siete espíritus de Elohim enviados por toda la tierra voy a hacer un paréntesis si tú crees que estás acá y usted que nos escucha y nos ve a través de este video usted piensa que puede usted pecar tú piensas que puedes pecar que nadie te ve Elohim si te ve Yashar Masiyan si te ve porque él está toda su universencia su omnisciencia es eso no lo podemos explicar pero él ve todo él oye todo y todo lo escribe y todo lo filma dice el verso 7 y vino y tomó el hilo de la mano derecha pongan mucha atención a este paso para que quede demostrado que Yahweh yashar y vino y tomó el hilo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono es que hablar de la cuarta dimensión hago un paréntesis aquí no es igual como hablar de la tercera dimensión si yo le digo a usted si yo te digo a ti aquí mira esta es la lámpara está dirigida así pues tú me vas a entender porque estamos en la tercera dimensión pero si explica la canaja algo de la cuarta dimensión con nuestro cerebro no lo entendemos lo entendemos con la fe ahorita lo voy a explicar entonces vuelvo a repetir el 7 y vino y tomó el hilo de la mano derecha del que estaba sentado dentro quien estaba sentado ahorita lo vamos a ver y cuando hubo tomado el hilo de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones las de Dios de los Kadoshim y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre los no nos los porque ellos ya estaban redimidos el origen dice los has redimido para el ojín de todo el linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro ojín reyes y kohanín y renaremos sobre la tierra en el milenio y miré y oí la voz de muchos marajín alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos y su número eran millones de millones es decir millones de millones que decían impuntables marajín que decían la gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder la riqueza la sabiduría la fortaleza la honra la gloria el esplendor la exaltación y a todo lo que está en los shamaín sobre ares la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la exaltación la honra el esplendor y el poder por los siglos de los siglos los cuatro seis subientes dice el paso 14 decían homén y los 24 ancianos se mostraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por la eternidad ¿qué quiere decir el capítulo 5? capítulo 5 está un rollo sellado con siete sellos eso lo entendemos claramente lo que tenía que hacer el que fuera digno tenía que romper uno por uno de sus sellos ahora ¿quién es digno? entonces Yohanan oió una gran voz entonces es un malaja muy fuerte y uno de los ancianos como no había quien aparentemente aparentemente no había quien abriera el libro el rollo él estuvo llorando pero uno de los ancianos le presentó a Yohanan a León de la tribu de Judá quien es Yashon de Mashiach ahora él había vencido y por lo tanto sólo él podía abrir el rollo el libro esta enseñanza es para ti para usted para todos acá para mí que solamente el que venciera será digno de estar delante de su presencia el que venciera él venció porque él es el todopoderoso él había vencido y por lo tanto él podía abrir el libro el rollo ahora la primera vez que vino Yashon a Mashiach no entiendenlo por favor vino como cordero la primera vez que vino la segunda vez que vendrá y eso está pronto vendrá como un león a juzgar a este planeta perdido y pecado ya no vendrá para que se le aborjete ni se le coloque una corona de espinas y se murre él va a venir ya no como un cordero llevado al matadero sino va a venir como un león hay de aquel que pegue entonces cuando dice que es el león de la tribu de Judá es que su juicio y esto es muy importante que se anote su juicio soberano lo hará caer sobre el mundo entero no va a haber un metro cuadrado va a guardar los caducinos de alguna forma no lo sabemos pero la tierra tiene que ser purificada totalmente él no puede venir y plantar su reino milenial en un planeta tan pecador y corrupto él no puede hacer eso él no lo va a hacer entonces la primera vez viene como cordero la segunda como león prepárese prepárenos todos aquí que yo esté preparado entonces el hecho de que sea león vuelvo a repetir es que su juicio va a caer implacable y va a caer soberano y lo hará caer sobre el mundo entero ahora dice que tiene siete cuernos siete cuernos en el Paso 6 dice y mi lady en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en un cordero como inmonado que tenía siete cuernos y siete ojos entonces los ojos se refieren ya lo ministra también de los seres vivientes no tanto a que tenga siete ojos como tal yashukamashia sino la plenitud del Ruach y él ve todo y lo anota todo por eso ahora dice aquí los siete espíritus de loquines son enviados por toda la tierra no hay un solo centímetro de la tierra que yashukamashia no vea en este momento porque él es omnipresente ¿qué significa un cuerno? vamos a ir a Daniel por favor Daniel rápidamente a Daniel 7 Daniel 7 verso 24 este no es el tema de la antimashia conocido en el cristianismo como anticristo no es el tema pero voy a hablar otra vez de ese tema de quién es qué papel va a tener el antimashia va a salvar la Tama desde el punto de vista hebreo Daniel 7 verso 24 Daniel 7 verso 24 y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes es decir que siempre un cuerno significa poder y tras ellos se levantará otro el cual será diferente de los primeros y al rey de los reyes de la tierra que está refiriendo a la bestia eso no es cierto de la primera entonces un cuerno significa poder poder vamos a primera de reyes siempre sea en la Tama siempre en la Torá en la Tama siempre el cuerno significa poder vamos a primera de reyes 22 primera de reyes 22 11 en primera de reyes 22 11 cuando lo tengan medición un momento por favor dice de Quías hijo de Aná se había hecho unos cuernos de hierro y dijo así ha dicho Yahweh con estos acornearás a los sirios hasta acabamos siempre se ha demostrado poder 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 vamos otra vez a Gisalud Apocalipsis capítulo 5 por favor usted ahí su hogar donde esté viendo este video dice que tiene siete ojos en el verso 6 entonces ya ¿sabes usted que significa el Ruach a Codes la plenitud de Ruach a Codes en el capítulo 5 verso 7 ahí es donde yo me quiero detener un poquito para que se entienda bien pongan mucha atención capítulo 5 de Quisalud de Apocalipsis verso 7 y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono a ver lean todos por favor el 7 y vino y vino y tomó el libro de la mano derecha que estaba sacada de tu amor otra vez más fuerte y vino y tomó el libro de la mano derecha que estaba sacada de tu amor vamos a Daniel capítulo 7 por favor Daniel 7 Daniel 7 siempre lo que veía un profeta era aunque pasaran miles de años por así decirlo era recalcado por otro profeta sin que tuvieran el aviso en el mismo momento y sin que se tuviera un profeta del otro a veces muchas veces Daniel 7 verso 9 ¿lo tienen? Daniel 7 quiero que todos lo tengan por favor Daniel 7 verso 9 estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la nalilla su trono llama el fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente queda claro que entonces el que está sentado es un anciano de días que su vestido es blanco como la nieve y que el pelo de su cabeza como lana limpia ¿quién es? según Gisgar Yahshua Amén ahora eso ya lo vimos en los capítulos anteriores en el verso 13 verso 13 de ahí mismo Daniel 7 besos miraba John en la misión de la noche y aquí con las nubes de los Shemaim venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él 14 y le fue dado dominio esplendor y reino para todos los pueblos naciones y lenguas que se hubiera su dominio es dominio eterno que nunca pasará en su reino uno que no será destruido nos queda claramente aquí que el que está sentado en el trono en el verso 9 es un anciano que tiene su su vestidura blanca y su pelo blanco como lana limpia y es lo mismo que está en Apocalipsis Isgalut 1 14 vamos para allá por favor aleluya veamos a ver desde el 13 Isgalut Apocalipsis 1 verso 13 amén es decir que aquí Yohanan está diciendo el que hablaba con él era Yashua como así porque él es el alegría y el petáfra entonces dice entonces si quieres desde el 11 que decía yo soy el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 que están en Asia en Jesús en la Pérdida en la Odisea 12 y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelvo a mil 7 candeleros de oro y en medio de los 7 a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y se hielo por el pecho con un cinto de oro todos el 14 su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana con nieve y sus ojos como llaman el pueblo es él no hay música es él es muy importante entender esto porque no es lo mismo ministrar en la tercera dimensión que estar hablando de la cuarta dimensión ahora vamos a Apocalipsis 5 verso 8 dice aquí y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones las temidas de los santos de los Karoshim ¿qué significa esto? adoración a Yashua a Mashiach adoración a Yashua vamos al Salmo 141 Salmo 141 por favor verso 2 teilín Salmo 141 verso 2 aleluya hasta el filote los Karoshim aunque el incienso se puede seguir usando después voy a hablar de más sobre eso y en el milenio se va a usar incienso tal como como tal perdón es que no nada más son las oraciones dice el Salmo 141 verso 2 suba mi oración y te milagre ante ti como el incienso el don de mis manos como la ofrenda de la tarde por eso hay que mantener totalmente Karoshim santas apartadas para elegir nuestras manos ¿de acuerdo? ahora vamos otra vez a Yashua por favor a Apocalipsis capítulo 5 los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos adjudican que solamente Yashua es así el único que puede abrir el rollo el in es el único en el 5-9 dice cantaba un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el in y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre los has redimido para el origen de todo el linaje y lengua y pueblo y nación entonces aquí tanto los veinticuatro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos están diciendo que solamente Yashua es Dih y así es vuelvo a repetir que en el verso 9 no dice nos has redimido sino los has redimido porque ellos están redimidos por lo que tanto el cántico no es personal sino impersonal porque los cuatro seres vivientes para que se entienda de una forma clara son malajín ellos no tenían que ser redimidos ¿se entiende? ¿se entiende? ¿se entiende? ¿se entiende? los malajín no tienen que ser redimidos amor por eso el cántico es impersonal no están hablando no se han redimido ¿cómo iban a cantar los seres vivientes y los ancianos? no se han redimido si los ángeles no van a ser no pueden ser redimidos ¿quién ha entendido el concepto? está muy claro así es que el cántico es impersonal ahora los malajín entonces todos se unen al cántico que está haciendo aquí los veinticuatro los veinticuatro ancianos quiero mostrarles en segunda de Corintios por favor vamos allá en segunda de Corintios para que veamos sobre ser llevado en el ruado pero con esto hay que tener mucho cuidado no estamos hablando de viajes astrales etcétera no eso es nueva era estamos hablando de que para Yahweh nada es imposible segunda de Corintios perdón capítulo 12 verso 1 al 3 segunda de Corintios capítulo 12 capítulo 12 verso 1 al 3 pues cuando tiene uno revelaciones sueños en los sueños otra cosa visiones cuando tiene uno revelaciones uno puede ser llevado en el ruado pero quiero que la que hasta ahí nada más para que no haya problemas ¿quedó claro? ciertamente no me conviene gloriarme pero vendré a las visiones y las revelaciones del Adón Adón es de Roja ¿recuerdas? ¿cuántos ha dejado? conozco a un hombre en Mashiach que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé el Oquindo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo ahí está y conozco a tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé pero quien lo sabe él estaba hablando de él mismo ¿por qué? ¿cómo sabemos eso? porque después dice cosas que ojo no ha visto ni oído o ha oído son preparadas que lo quien tiene para los que le aman él fue llevado entonces ¿cómo es uno llevado? pero no quiero explicar más allá para no confundir ¿cómo es uno llevado? solamente por el Ruajacodes y para eso tiene uno que tener el Tebila del Ruajacodes aleluya entonces Shaul tuvo una visión parecida a la de Yohaná por lo tanto los Shemaín los cielos son reales son reales y digo esto porque las corrientes y Mashiach del mundo están diciendo que no existen los cielos que Jesús inventó de hombres está claramente que hay Shema y hay cielo ahora la presencia de la gloria del Abba ¿cómo explicarla si Elohim es Espíritu? si Elohim es Espíritu ¿por qué se ve su fe? si Elohim es Espíritu si Yahweh es Espíritu ¿por qué se ve su fe? porque Él es Yahshua por eso se ve en esto quiero ser empático porque los rabinos judíos ortodoxos a los cuales les amamos niegan esto para no aceptar que Yahshua es Mashiach y menos que Yahshua es Elohim pero si Elohim es Espíritu ¿por qué se ve su fe? cuando se presentó ante Abraham ¿por qué Abraham se postró? si hubiera sido un malago un ángel hubiera dicho levántate no me adores a mí adora a Elohim ¿por qué cuando Mashiach le dijo déjame ver tu rostro? y le dijo Yahweh nadie puede ver mi rostro y sigue viviendo y dice la meditatora que vio la espalda de Elohim porque vio la espalda si Elohim es Espíritu vio la espalda de Yahshua aleluya entonces en Daniel 7 vamos otra vez a recalcar esto amamos por favor y es mucho muy importante que se te quede bien grabado para que tú sepas si usted sepa qué contestar porque si no se estudia entonces por eso vienen los problemas porque cómo se demuestra según la bendita Daniel 7 así que vamos otra vez a Daniel 7 verso 9 aleluya estuve mirando hasta que fueron pues esos tronos se sentó un anciano de Díaz cuyo vestido era blanco como la nieve pero de su cabeza como la nada limpia su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente ahora vamos a leer otra vez y salud 1.14 1.14 si alguien quiere contender a nivel mundial sobre esto yo no me presto para contender yo me paso a la iglesia de la Banda y salud 1.14 su cabeza y sus cabellos serán blancos como blanca lana como nieve y sus ojos como llama de fuego así que hay un solo Elohim y nosotros seguiremos cantando un solo Elohim no dos un poco tres que el Eterno le bendiga y le guarda de parte hasta que ilam shalom shalom paz y bendiciones amén pelo menos y le bendiga y le bendiga y le bendiga